El libro de Éxodo capítulo 12 dice el verso 11 Y lo comeréis así Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies Vuestro bordón en vuestra mano Y lo comerán apresuradamente es la Pascua de Jehová Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo el Señor Y la sangre le será por señal En la casa donde ustedes estén Veré la sangre y pasaré de ustedes Y no habrá en ustedes plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto Lea conmigo el verso 13 La sangre le será por señal en su casa Yo veré la sangre, pasaré de vosotros Y no habrá plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto Hebreos capítulo 9 Verso 14 Cuanto más la sangre de Cristo La cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará nuestras conciencias De obras muertas Para que puedan servir Al Dios vivo Diga conmigo cuánto más la sangre Cuánto más la sangre de Cristo Limpiará nuestras conciencias De las obras muertas Para que puedan servir al Dios vivo El origen de la redención por la sangre Tiene comienzo en el Edén El propio Dios vertió la sangre De un animal inocente Para cubrir el pecado de Adán y Eva Porque se requería para los culpables La sangre inocente Desde aquel día El hombre ha tenido una teología Casi innata De que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado De hecho Hebreos capítulo 9 Verso 22 dice Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Y Dios reveló un secreto inefable Sobre la sangre Cuando trazó el plan del éxodo De sacar a los hijos de Israel De la esclavitud egipcia Los que sabemos la Biblia Saben que las plagas Habían fracasado en influir En libertar a Israel No habían podido afectar a Faraón Pero si aproximaba la hora Del éxodo divino Y la justicia No esperaría más Levante su mano al cielo Le voy a dar una palabra profética Esta mañana El Señor le habló A cada familia israelita En Gosén Que matara a un cordero sin mancha Y aplicara esa sangre En los postes Y en los dinteles de la puerta La orden del Señor Fue que cada uno Se quedase en la casa Y permaneciese bajo la sangre Y cuando el ángel de la muerte Pasaba y donde no veía la sangre Hería al primogénito de Egipto Acabamos de leerlo Éxodo capítulo 12 Verso 13 La última parte La parte final Es interesante ver Que el ángel mismo era Dios Y él mismo no pudo Atravesar la puerta Que tenía la sangre Como señal Imagínese si él no pudo Imagínese si pudiera Pudiera haberlo hecho Un ángel del infierno Eso es el poder de la sangre Hay beneficios en la sangre Que hoy estamos recordando La sangre los protegió La sangre los libertó La sangre los purificó De su historia egipcia pasada Solo la sangre fue la que quebró a Faraón La sangre salvó al arrepentido Pero condenó al desafiante Y la sangre puso en libertad A los cautivos en una sola noche Yo quiero decretar esta mañana En el nombre de Jesucristo Que la sangre de Jesús Tiene vigencia Que no ha perdido notoriedad Y que hoy está vigente Para limpiar los pecados de la gente Y que cuando en el destino De nuestra vida Lleva la marca del Cordero de Jesús No hay plaga ni mal Que tocará nuestra morada Y ningún daño Vendrá sobre tu vida Sobre los tuyos Sobre tu generación Quiero decretarlo proféticamente En el nombre de Jesucristo Aquella actitud de fe De pintar el lintel De la puerta de la casa Salvó al arrepentido Pero a los que se burlaban Al desafiante Le vino condenación Y lo más notable Que yo noto Que después de 400 años De esclavitud En una sola noche Después de tratar de Afectar la voluntad De Faraón Aquella sangre Puso en libertad A los cautivos En una noche Yo no sé cuántos Están esperando Un milagro de Dios hoy Pero quiero decretarte Que hay poder en la sangre Que un nuevo tiempo Puede comenzar Para tu vida Años de esclavitud Se hicieron polvo Trizas Por la intervención De la sangre del Cordero Años de esclavitud Pobreza mental Emocional Económica Se quebraron aquel día El Cordero sacrificado Le proporcionó Una sanidad sobrenatural Y salud Dice la Biblia Que no había enfermos Entre la multitud El Salmo 105 Verso 37 La liberación Prefiguró mucho De lo que Cristo Es en la cruz Milagrosamente Los enfermos Se ponían de pie Salieron de Egipto ¿Sabe por qué? Porque hay poder En la sangre Díguelo conmigo Hay poder en la sangre Y si una familia Era lo suficientemente Pequeña O pobre Podía compartir El Cordero Y la sangre Con su vecino Que bonito Que hoy podemos Compartir el Cordero Aquí juntos Y lo interesante Que si la familia Era numerosa No era necesario Matar Más corderos La sangre de uno solo Era suficiente Aquella noche Esa plaga final Hubo una división Como nunca antes Entre Israel Y Egipto Las plagas Nunca tocaron A Israel Pero esa noche La división Se hizo más notoria Que nunca Era la noche final La última noche De esclavitud Donde la división Se hizo más clara Que nunca Los israelitas Permanecían Refugiados Y seguros Y los lamentos Y los gritos De las familias Acongojadas De Egipto Se escuchaban En toda la nación De frontera A frontera Esa línea Divisoria Era inexplicable Solo por una razón Que había poder En la sangre Yo quiero decretar Lo que la Biblia dice Ninguna plaga Tocará tu morada Cuando caía la tarde Veían a los judíos Pintar los marcos Los egipcios Exclamaban Están locos Como tanta gente Que ridiculiza La fe en Dios Están locos Pero esa noche Terminaron siglos De pobreza Es cuestión de horas Se abrieron prisiones Generaciones Que nacieron En la esclavitud Iban a conocer La libertad Y Dios Usó una expresión Que yo Acabo de mencionar La sangre Será por señal Señal es una Pequeña parte De algo mayor Un símbolo De algo mayor Si la marca De la sangre Logró lo que sucedió En Egipto Antes del nacimiento Antes de la muerte Y antes de la resurrección De Cristo Usted se imagina Lo que sucedió En el episodio real Del Calvario Dios quiere que usted Y yo lo averiguemos Y que no vivamos Por debajo De nuestras posibilidades Quiero que usted reciba Que hay poder En la sangre De Jesucristo Quiero que Escuche lo que dice Hebreos capítulo 10 Verso 19 Si me ayudan Los muchachos allí Hebreos 10 19 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo Y vivo Que Él nos abrió Diga conmigo Camino nuevo Y camino vivo Que Él nos abrió Se nos dice Que cuando Jesús Murió El velo del templo Fue rasgado Y roto Para que todos Podamos entrar Al lugar Del lugar Santísimo Pero también Indica El deseo De Dios De alcanzar La humanidad Perdida Es como Dios Diciendo Déjeme salir De esta pequeña Caja Religiosa Y permítame Ir donde están Las personas Porque no estoy Satisfecho Con el compañerismo De un hombre Y la adoración De un hombre Una vez al año Como hacía el sacerdote Estoy buscando Un pueblo De reyes Y sacerdotes Por eso Apocalipsis Capítulo 5 Versos 9 Y 10 Dice Porque tú fuiste Inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje De toda lengua De pueblo Y nación Y nos has hecho Para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Qué bonito es Declaro que esta es Mañana de milagros De bendición De puertas abiertas Tome por favor Esa brocha Ese pincel Tómelo por favor En su mano Quiero que lo Lo unte simbólicamente En esa sangre Del cordero Y quiero que lo tome En su mano Por favor Y marque el destino De los suyos Marque el destino De su vida De su corazón Te declaro Que hay mañanas Como esta De impartición divina Donde hay cosas Que han sido Aceptadas por años De generación En generación En nuestra familia Que hoy se pueden cortar Por el poder De la palabra Se puede cortar Se puede cortar el pleito El divorcio La miseria La pobreza El adulterio La fornicación La trampa El engaño Las adicciones Se quiebran Solo por el toque De la mano De la mano poderosa De Jesucristo Declaro Declaro que esta mañana De gloria De impartición divina Crea en el poder De la sangre De Cristo El hombre Era un exitoso Empresario Muy formal En su forma de ser Muy duro Con sus empleados Su respaldo Era la trayectoria Que le había llevado A hacer mucho dinero La gente le tenía Mucho respeto Y algo de miedo También Cuando él hablaba Nadie hablaba La historia cuenta Que aquella mañana Estaba reunido Con su equipo De trabajo En una junta Muy especial Su secretaria Impedía el ingreso A aquella junta A otras personas Que querían ingresar Porque el hombre Había dado expresa Orden de que Solamente las personas Que estaban ahí Podían ingresar De pronto En un clima De semejante formalidad En un suntuoso lugar Donde estaba La junta De la empresa Reunida Alguien golpea La puerta Y la estampa Contra la pared Todos miraron Azorados En el acto De violencia De desubicación ¿Quién abrió La puerta De esa manera? Cuando levantaron La vista No vieron a nadie Solo la puerta abierta Pero a bajar La vista Notaron que había Un niño De unos 4 o 5 años Era el nieto Del empresario Éxitos Todos dijeron Uy la que se va A armar aquí Sin embargo El hombre Bajó Su mirada Lo llamó El nieto Suspendió La importante Junta De reunión De empresarios Lo sentó En su falda Buscó un caramelo Que tenía En el bolsillo Y Entabló un diálogo Con él Y se pusieron a hacer Algunas bromas Mientras los otros Asistentes A la reunión Que le debían Respeto Al gran empresario Tuvieron que esperar Que el hombre Terminara De hablar Con su nieto Y todos Quedaron Absortos Pensando Bueno Se va a llevar El niño Un regaño Un reto Del abuelo O de la madre Pero el abuelo Se interpuso Y dijo No, no Que pase Yo te voy a decir algo La sangre De esa familia La sangre Que llevaba Ese niño Le posibilitó La entrada A ese lugar De tanta formalidad Y donde aparentemente Había agresividad Voy a decirte algo Quiero que lo recibas No importa Lo que Dios Está haciendo Ahora este momento Podría el Señor Este momento En la Argentina Son 11 y 35 En otras partes Del mundo Es otra hora Hay otras partes Del mundo Que es de noche Ahora No importa Lo que Dios Está haciendo Podría estar Gobernando el universo Podría estar Tal vez Colgando alguna estrella O Pintando alguna galaxia Pero quiero decirte algo Cuando algunos Sus propios hijos Lavados por la sangre De Cristo Abre las puertas Del salón del trono Para hablar con su padre Los ángeles Le rinden Pleitesía Le abren las puertas Le ceden el paso Porque Dios A usted y a mí Nos ve como hijos suyos Y la Biblia Promete que nos abre Un camino nuevo Y vivo En el nombre De Jesucristo Quiero que lo reciba Por la fe Eso es Un camino nuevo Y vivo Póngase de pie Conmigo Todo el que necesita Un milagro Levante su mano La mayoría La gente que está aquí Por no decir la totalidad La gente se muestra Muy respetuosa Esta mañana Porque usted ama a Dios Y entiende Tiene cultura De reino De templo Sabe honrar un lugar La casa La gran mayoría De la gente lo sabe Pero hay un grupo De personas Que está aquí Que tiene una actitud Un poquito más allá Está interpretando Que esta es su mañana Y que hoy Se van a cortar cosas Y que va a comenzar Una nueva Vas a comenzar A caminar En una nueva dinámica En el reino de Dios Que la gracia Que vendrá sobre ti Será sobrenatural Y años de postergación Se quebrarán hoy En el nombre De Jesucristo El Rey de Gloria Si usted ha creído Esa palabra Hágamelo saber Por favor Señor pido Que bendigas A la gente Que está aquí hoy Señor Lo que las palabras Humanas no hacen Tu Espíritu Santo Lo puede hacer Pido un milagro Dios La gente Que está aquí Obreros Que están acá Que están desarrollando Un ministerio Para el Señor Te dice Dios Que vas a ir A una nueva dimensión De ministración En el mundo espiritual Que tendrás Una gracia nueva Un camino vivo Y nuevo Si abre delante tuyo Tu palabra Será relevante A las personas Que te escuchan Y mucha gente Me pudiera hasta Mencionarles Con nombre Y apellido Y como a alguno No le conozco Un nombre Podría ver Donde están Y dirigirme Mi mano Con el dedo Y decirte Que hay personas Que un día Sirvieron a Dios Y te pasaron Cosas Muy extrañas Que no eran Necesariamente Responsabilidad tuya Y producto de eso Te detuviste En el camino Pero este día De noviembre Domingo Te dice el Señor Que hoy Renace Lo que Él sembró En tu vida En tu corazón En el nombre De Jesucristo Que te potencias En el nombre De Jesucristo Este culto No tiene la finalidad De avergonzar A nadie Por el contrario De edificar Si mi mensaje No sirve Para edificar Mi mensaje No sirve Por lo tanto Quiero hacer Una pregunta Más fuerte Mientras todos Inclinamos Nuestro rostro Por favor Si hay alguna persona Que acaba Identificarse Con lo que Acabo de decir Recién En los últimos Treinta segundos Interpreta Que Dios Le habló Venga aquí Al frente Al altar Yo quiero Soltar una palabra Y usted tendrá Un 2018 Lleno de gracia De unción De poder De autoridad Aquellas personas Que por alguna razón Estaban detenidas En el camino Solo ese grupo De gente Aquí están las mesas Tenga cuidadito Porque Está muy bien preparada Con mucha Dedicación Se rompió Mi mensaje Al subir A la plataforma Pero voy a fluir En conforme El Espíritu Santo Nos está hablando Vení Gustavo y Sandra Por favor Presidan Acá conmigo Adelante Por favor No sé Que te pasó Que te dejó Al costado Del camino Pero te dice Dios Que Él abre Un camino Nuevo y vivo En esta atmósfera Donde no hay Mucho grito No hay mucha Exclamación No es malo No hay mucha 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 Pero esto es una mañana Distinta Quiero que recibas Una impartición Del cielo En el nombre De Jesucristo Esas manos Que tenés ahí Reciben la fuerza Del cielo La Biblia dice Que Él adiestra Las manos Para la batalla Y los dedos Para la guerra Oro que te bendiga Dios En el nombre De Jesucristo Hoy te levantas Te pones de pie Pégale una patada A lo que te detiene Las cosas que pasaron Declaro que Hoy comienza para ti Una nueva etapa En el nombre de Jesús Pido una administración Del Espíritu Santo Quiero ser sensible A lo que Dios Está haciendo Porque veo Muchas lágrimas En los rostros Y sé que esas lágrimas Son fruto De cosas que Dios Está tratando En tu ser interior Que nadie lo sabe Probablemente O tal vez Alguien muy Cercano A nosotros mismos Hay un quebranto Hay un dolor Que Dios sana Hoy en el nombre De Jesucristo No quiero meter Mis palabras Porque Mis palabras No tienen trascendencia Cuando el Espíritu Santo Ya está obrando Oro que el Señor Enjuge tus lágrimas Te levante a un nuevo tiempo En el nombre precioso De Jesús Allí donde estás Allí donde estás Allí arriba En la platea Que Dios te bendiga Que la emoción Te alcance Allí detrás Que te bendiga Dios Permítame respetar este momento Tan fuerte Todo te bendiga Dios Todo te abrumbe Yo también Mas Te bendiga Dios Gracias.